felicidades world of warcraft gente hoy hoy empezamos hoy es el evento hoy empieza el evento del 19º aniversario de world of warcraft si world of warcraft ya es mayor mucho más mayor de edad el año pasado el 18º bueno pues estamos en el 19º aniversario de world of warcraft y nada más entrar gente tendréis el logro de proeza de fuerza del 19º aniversario de world of warcraft como todos los años gente aquí tengo el 18º es un logro de proeza de fuerza se va a quedar registrado para todos vuestros personajes 17 el 18 el 16 el 15 14 el 13 el 12 el 11 tenemos todos hasta el cuadro me tuve que cambiar de cuenta me cago en leche la cuestión es que porque me tuve que cambiar de cuenta si esto sería desde el primer aniversario no sé si se podía o había logro la cuestión es que tenemos ya 19 años con este juego una oda no recuerdo aquel día que pude comprar esta edición físico esto sí que era una edición físico gente tu cartoncito con tus cositas con tus cosas por dentro con tu manual de instrucciones no no era consciente de lo que iba a significar este juego lo que iba a significar esta compra para mí a lo largo de los años y estoy muy muy agradecido y por eso mis felicitaciones me mis felicitaciones más sinceras de verdad a world of warcraft en este sentido bueno empezamos el aniversario gente empieza desde hoy mismo perdón por la voz estamos desde hoy mismo del 16 de noviembre hasta el 6 de diciembre hasta estas vamos a tener unas tres semanas y poquito casi cuatro semanas en el que va a estar activo este aniversario que podemos conseguir gente bueno pues nada más es conseguir nada más loguear con cualquiera de vuestra cuenta tenemos ese logro de proeza de fuerza más aparte tendremos ojo cuidado bueno tenemos aquí un regalo de conmemorativo del décimo noveno aniversario queréis ya ha pasado otro año más bravo queremos ver a darte la clase por seguir jugando por warcraft con nosotros así que aquí tienes este regalo conmemorativo para que te acompañe en tus aventuras mientras se envolvemos de calor nos encontrarás con alguien que unirse a ti entre la aventura me conozco lo clásico vale bueno que trae este paquetito gente un segundo dejo espacio para que lo que queréis fuera bueno tengo mucho pero bueno vamos a ver lo que tiene se encuentren buenos caminos abrimos vale ahí lo habéis visto que lleva fijaos tenemos distintivo del tiempo 200 un distintivo fuego artificiales gente de celebración también lo tenemos que los tenemos aquí ahí lo tenemos los tenemos aquí estos dos juegos tenemos el mini a la escarcha una nueva mascota gente vamos a verla la tenemos tal que aquí ahí lo tenemos mini escarcha ahí lo tenemos gente a la escarcha es como un mini es un mini no mini la muerte si os fijáis es un mini la muerte pero un recolor de a la muerte exactamente igual vale exactamente igual pero de escarcha no tiene mucho más nos da una invitación lleva la invitación de las caminantes de la caverna de tiempo ya sabemos como todos los años últimamente tenemos que ir a la caverna de tiempo para hacer un pequeño evento en el que este año pasará igual no conseguiremos la montura bueno también perdón también mientras vamos para allá también tenemos un paquete de celebración aumenta toda la ganancia de experiencia y reputación en un 19% hasta el final de la celebración vamos a tener un 19% más de ganancia de experiencia sólo por tener este UFO durante el tiempo de la celebración ojo cuando se vaya se desactivará nosotros lo activamos por ejemplo y si os fijáis dice que hasta que termine vale no tenéis que renovarlo eso sí tenemos que ir a la caverna de tiempo donde están las cavernas de tiempo gente bueno en vuestra ciudad lógicamente no grima lo tenemos aquí los portales en vent tormenta también donde los portales tenemos una portal a las cavernas del tiempo nos unimos para acá y aquí nos espera cromi nos espera varias cositas por aquí que más aparte también nos espera como todo últimamente los años la verdad que no han renovado mucho esto caminante del destino tenemos que matar a ese npc vamos a buscarlo grupos jackeados arenas campos de batalla personalizados es esto no no esto es los aceros no aceros no caminante del destino es este no aquí lo tenemos igualmente activo iremos supongo que ir a por él tenemos que matar este npc porque este npc es el que nos va a dar en la monturita gente este npc es el que nos va a dar en la monturita vamos a darle caña así tenemos suerte y le damos caña no tenemos suerte gente nos revienta mucho vamos a alejarnos un poquito vamos a curarnos revienta muchísimo este npc hay que matarlo lógicamente con mucha gente la montura la montura la conseguiremos con este npc al matar este npc la mascotilla en el buzón la montura la conseguiremos con este npc al matar este npc y en el turismo la montura la montura la suerte si no curáis el tanque esta es más fácil esta es más fácil no está muerto Vale, ahí dos tanques Durillo, ¿eh? Vale, tengo más que cada vez no viniendo más gente Es un 100% de drop si no recuerdo mal así que no sufráis pues, pero no hay que matar una vez y ya está vamos a comprobarlo igualmente me está costando, ¿eh? hostias no sabemos cuánto sabemos y ya está a reventarlo a reventarlo a reventarlo a reventarlo Fijaos que en las primeras semanas supongo que será muy rápido, después costará más hacer contra la peña, pero bueno ahí está muerto y ahí lo tenemos gente y el amuntos azul gente. Nueva monturita, activamos la monturita y ahí lo tenéis gente. ¿Os suena? Es otro recolor también, es muy parecida o es exactamente igual a una que ya dieron en anteriores, a ver si lo tenemos por aquí, no recuerdo bien cómo se llamaba, a ver si la sacamos, es muy parecida la sacaron con la de a la muerte, pero vamos, es un mini a la muerte y una a la muerte de montura, nada más que descarte, la verdad es que es un recolor, es un décimo no menos aniversario, tampoco es tan 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 impactante el número, yo creo que en el 20 aniversario sí deberían hacer algo más, aunque ya veremos, no lo veo ahora mismo pero vamos, era exactamente igual, exactamente igual, no recuerdo cómo se llamaba y ya conteniendo 346 monturas, que son poquitas gente, para la cantidad de monturas que se van viendo, pero bueno, pues eso, es otro recolor, ¿vale? Ya tenéis aquí lo que es esto. Bueno, ¿qué más cositas podemos hacer? Que no quiero que esto se alargue mucho el vídeo y simplemente quería mostraros, vamos para abajo y vamos con la monturita nueva gente, vamos con la monturita nueva, aquí tenemos el aniversario, todos los haciendo cola, todos los estandartes de las diferentes facciones, ahí lo tenemos gente, es una pasada, cómo ha pasado el tiempo, cómo ha ido evolucionando el juego, cómo hemos evolucionado nosotros a lo largo de la historia del juego, es muy tocho esto gente, todos los estandartes, está muy, muy chulo, normalmente siempre hay un vendedor por aquí que siempre vendía cosas interesantes, adorno de tiempo, mira por mí un juguete, que es, aquí tenemos juguete, esto, aquí había otro vendedor, que si no me acuerdo era equipo, pues mira, equipo, pero no era de la caballa, aquí el año pasado había todas las cinemáticas, este año quiero saber dónde están, siempre jugábamos con hombres, esta es la montura que digo, esto es todo el año que se puede jugar con una abuela con Khadgar, aquí normalmente destruye el Star Chromie, ahí lo tenemos a Chromie, una invitación en el tiempo, nos dan distintivo en el tiempo, podemos hacer, ahí lo tenemos, caminante del destino de Pisafuerte, tenemos a caminante del destino de Tannaris, y soldado del tiempo, o también, consiguiendo estos puntos en honor de la venganza de corra, que es el campo de batalla, gente, jugador contra jugador, venganza de corra, gente, ahí lo tenemos, el épico, gente, es lo mismo que el año pasado y lo anteriores, creo que era aquí, era este, no, ostras, dónde está este año, ahí está, esto gente, esto es, esta es cada misión diaria que nos pregunta, momenta, no, pregunta cosas de la historia de Uruguay que puedo responder, los originales, tenemos más derrotas a los cazados de las tierras devastadas, diferentes cositas que podemos conseguir distintivo del tiempo, y aquí tenemos también el vendedor, aquí tenemos un Leroy Jenkins, no sé si os sonará tal personaje Leroy Jenkins, aquí tenemos el, ahora, aquí tenemos todo, gente, tenemos una monturita, tenemos el disfraz de Queen Van Cleef, tenemos una apariencia, una capita, es lo mismo del año pasado, gente, porque yo tengo el perrete, es lo mismo del año pasado, todo igual, esta me lo tenemos igual, este también lo tenemos, todo lo mismo que podíamos conseguir el año pasado. Y aparte, gente, si os vinís aquí, aquí tenéis las cinemáticas, por ejemplo, introducción de Warlord Draenor, batalla de Sathra, enfrentamiento a Sathral contra Garrosh, podéis ver todas las cinemáticas correspondientes a esas expansiones, gente, me parece una pasada, recordar tiempos, dios, este enfrentamiento se me pone la piel de gallina, todavía recordar lo que era, esto es lo que significó esto y lo que pasó después, como se quebró, es grandiosa esta cinemática. Bueno, se puede ver todas las que vosotros queréis, de todas las expansiones que vosotros queréis, desde Classic, desde Vanilla a todo, gente, Classic, Burson y Crusade, fijad, de Classic tenemos la introducción de Classic, en de Burson y Crusade no creo que tengan muchas, ¿verdad? Burson y Crusade nada más que la de Burson y Crusade, Rural Solidity King, la Puerta de la Cólera, quiero ver las de Shadulan, ¿cuánto tenemos? Introducción de Shadulan, deslaces de Revendreth y la defensa de Underwell. ¿No está el final? A ver. Hablo de Underwell, gente. Qué bueno, bueno, con cinemáticas tenemos todas las cinemáticas aquí. Nada más, gente, no quiero haceros perder más el tiempo, ¿vale? Este es el evento aniversario, esa es la montura que podemos conseguir, esa es la más contida que podemos conseguir y así se consiguen las diferentes cositas, así que, dejadme en los comentarios el momento en que vosotros empecéis vuestra aventura en World of Warcraft, quiero hacer una recompilación con vuestras opiniones, con vuestros recuerdos y unamos todos nuestros spells juntitos en todo esto. Así que nada, espero que guste como siempre os digo, feliz aniversario de World of Warcraft y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.